En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que está lleno de autoridad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Después de haber expulsado a los vendedores del templo, Jesús volvió otra vez a Jerusalén. Mientras caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién tenía autoridad para hacerlo? Jesús les respondió, yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré, ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, él los dirá, ¿Por qué no creyeron en él? Diremos entonces de los hombres. Pero como temían al pueblo porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús, no sabemos. Y él les respondió, yo tampoco les diré, ¿Con qué autoridad hago estas cosas? La autoridad de Cristo desafía a los fariseos y escribas, pero desafía inclusive a los propios discípulos. Y a todos los que escuchan el mensaje de Dios por boca de Cristo, quedan maravillados y a la vez desconcertados. Todos y todas se preguntan, ¿De dónde le viene esta autoridad? En un hombre de quien habla y actúa como enseña a Cristo y como vive Cristo. Y es que la autoridad de Cristo le viene del propio Dios y por eso desafía a unos y a otros, también a nosotros, cuando enseña cómo hay que pedir, con qué confianza, cuando enseña cómo hay que comportarse. Y a cada uno de nosotros, en el hoy de nuestra vida, le pedimos al Señor, en este día en que enveneramos especialmente a su madre, que nos ayude también a contagiarnos de esa autoridad que tanta falta hace en el mundo, donde a veces la autoridad se convierte en abuso de poder, o en lo contrario, donde la autoridad se diluye y donde nadie quiere enfrontar sus propias responsabilidades. Pidámoselo a Jesucristo, Maestro y Testigo de la verdadera autoridad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.